Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenido el año 2022 a todos los colombianos. Son los mejores deseos de los almacenes Baratillo Medellín. Y los seguimos invitando para que vengan a comprar ropa bonita, elegante y económica a los mejores precios del país. Estamos ubicados en la calle 23-1807, 1869 y 1881, acá en el barrio Belalcázar. Recuerden ustedes, somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa bonita, elegante y económica a los mejores precios. Vénganse para que hagan economía durante todo el año 2022. Son los mejores deseos de los almacenes Baratillo Medellín, que vendemos ropa barata a la lata. Recuerden ustedes, tenemos cacharro, bisutería, juguetería, cacharrería y también ropa bonita, elegante y económica. Pero eso sí, le vendemos al pueblo colombiano con el corazón. Gran invitación especial para que todos se economicen, comprando en los almacenes Baratillo Medellín. Este año, 2022, sigan haciendo economía, porque tenemos convenios con grandes, pequeñas y medianas empresas colombianas que se vinculan con nosotros para poderle brindar a ustedes grandes promociones, como siempre lo hacemos. Por eso, somos los pioneros de la economía en todo el suroccidente colombiano. Somos Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata.